No me arruguen, no me arruguen Te gusta ir con otros y con otros Y pasas de mi, te olvidas de mi Y de la alma es bien Con todos menos conmigo Tus ojos son dos verdes mofetas Y los míos yo te gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mi Síguese en tu papel, decí de no ser feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez No me llaves jamás Ni por error No te pongas así Y que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mi Síguese en tu papel, decí de no ser feliz Te gusta reír delante de mi Síguese en tu papel, decí de no ser feliz Y pierdes el control Y pierdes el control Con todos menos conmigo No me llaves jamás Ni por error No te pongas así Y que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Nooo Síguese en tu口 Gracias.